qué tal amigos muy buenas noches les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de on trans yo soy nual y acompáñenme en estas dos horas con un set de estudio a cargo de grandes productores mexicanos e internacionales este episodio 33 estará a cargo de la música de taya 2 xlc emmy skyer stone face and terminal nifra dice 22 por strings alex de john p.a.th space 92 brian carney alex mort marc six ma porjan nielsen sierra macaulay david guetta carlos adonis impuls web vicina novelli adam bayer y muchos más comenzamos con el mío de adam bayer and vintage culture between kiosos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Rocksteady. Gracias. , y , y 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 ya está. 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 Y ya está.